Ay, esta película fue extremadamente increíble, la verdad es que a mí me encantan las películas de terror, chicos, díganmelo en los comentarios de ustedes qué género de película les gusta más, a mí me encantan las románticas, las de terror, las de así de thriller psicológico y todo eso, las de drama más o menos y las de acción tampoco mucho, pero bueno, ay, qué bonito día para literalmente arreglar mi casita, así yo creo que es momento de arreglar un poco mi casita, porque la verdad es que tengo esta nueva casa como es tan grande, tengo que exactamente ver qué hacer, porque hay muchas cosas que arreglar, hay muchas cosas que limpiar, hay muchas cosas que hacer y, uy, miren, todas las puertas abiertas y además que ahora con el cargo de presidenta y tener que acá estar como hacker viendo todo lo que hacen los chicos y las chicas, es la verdad que es muy riesgoso estar perdiendo el tiempo, pero bueno, ay, chicos, qué haré el día de hoy, qué vamos a hacer el día, uh, me han tocado el timbre, ¿quién es?, ya voy, hey, Lía, uy, Lía, no se te escucha nada, Lía, ¿qué pasó?, ¿qué?, hola, Lía, ¿qué pasa?, ay, no sabes, mora, es una desgracia, ¿qué desgracia te ha pasado?, ¿qué?, 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 no se te entiende nada, Lía, ¿qué?, 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 ¿qué? ¿qué quieres?, que me siento, ah, siéntate, gracias, dime, ok, está bien, te cuento, oye, es el gran día, ¿el gran día?, ¿pero de qué?, ¿o qué?, hoy me casó, hoy te casas, ¿con quién?, ¿con quién?, ¿con quién?, ¿con quién te casas?, Lía, 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 no, si te entiende nada, Lía, ¿con quién te casas?, Lía, con Dagar, ¿te casas con Dagar?, ¿pero cómo?, si ayer ustedes, Lía, ¿estás bien?, ¿sabes qué?, me caso con Dagar, el punto es que vine a buscarte, porque necesito más testigos, damas de honor, ¿no?, testigos de honor y así, mmm, damas de honor, de deshonor, de pavor, de todo, mmm, bueno, estoy viendo como, como el epic cerca, ¿no?, no sé qué hace por ahí, bueno, hay que dejarlo por ahí, escúchame, ¿tú crees que él quiere ser uno?, yo creo que sí, pero antes de eso, ¿sabes de qué momento?, voy a buscarlo, no, dios, reto, de like, Lía, ¿cuántas likes por el día de hoy?, ¿qué se entiende?, 8000, ay, Lía, mi canal no está para eso ahorita, pero 8000, ay, 800, 800, 800, 8000, ay, Lía, dame, chicos, así que no te olviden dejar su like y suscribirse, la palabra, Lía, la palabra, la palabra, la palabra va a ser boda, la palabra, chicos, es boda, así que lo comentarán, el que ponga boda les daré un corazoncito, pero bueno, Lía, vamos a buscar a tus damas de honor, porque aparte de Nacho y aparte de Mía, dices que tienes que tener más, ¿verdad?, sí, tu dinosaurio, oye, ¿qué hace Epic en mi dinosaurio?, propiedad de, ¿cómo que propiedad?, hey, ¿cómo que propiedad de Epic?, hola, ¿qué tal, chicas?, ¿cómo se encuentran?, eh, muy bien, ¿ya vieron mi nueva propiedad?, eh, ¿qué haces, moro?, no, puede ser tu propiedad, devuélveme mi letrero, devuélveme mi letrero, no, es mi dinosaurio que siempre le ponen moco por todos lados, oye, Mora, ¿ya viste que no se le entiende nada a tu amiga?, sí, exactamente, siempre se lo he dicho desde el comienzo que llegó a mi casa, adiós, 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 bueno, chicas, como decía, propiedad privada, ¿qué propiedad de Epic?, ¿y tú?, ¿a qué has venido a mi casa a molestar?, a ver qué quiere, deja de, deja de rumorar, voy a hacerme de propiedad tu cerdito, ¿qué estás hablando tú?, este es mi lugar oficial, ¿qué te pasa?, propiedad, ¿qué lugar oficial?, ¿qué le pasa a la idea?, ah, sí es cierto, hablando de Lía, Epi, ya que te encontramos, queríamos preguntarte, ahí está, es mi casa, ¿qué?, Epi, ¿por qué?, Epi, ¿por qué?, ¿por qué?, es mi casa, ¿por qué me quieres quitar en mi casa?, Epi, ¿por qué?, en todos lados hace lo mismo, es mi casa, ay, 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 en todos lados ponen la casa, yo no sé qué le pasa, siempre hace lo mismo, yo creo que tiene todas esas cosas en el bolsillo siempre, suban, siempre, 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 ¿qué hacen ahí abajo?, ¿qué hacen?, me está rellenando toda mi casa, me está rellenando toda mi casa, yo creo que Lía está enojada, ¿verdad?, Mura, como que no quiero aparecer en su boda, nada más voy a decir eso, ay, ay, no, es cierto, Lía, no lo trates así, recuerda que necesitas dama de honor, espero que lo arregles, Lía, en serio, no estás hablando en serio, Epi, sí, quiero que arregles mi casa, ay, ¿seguro?, sí, y si, en vez de pelear, hola, porque no, ya, Epi, ¿quieres ser dama de honor de Lía o no?, pon mi letrero de propiedad de Epi y voy a ser tu dama de honor, no, basta, basta, deja de querer dormir abajo de mi cama, de mi casa, ay, ay, está bien, voy a alistarme, pero estoy muy molesto, ¿eh?, tienes una casa enorme y sigues durmiendo en casa de los demás, no sé qué quiere ese tipo, no sé, ¿y por qué tirabas tanta plata, Lía?, ah, es lo que me dieron por mi boda, sí, devolvamelo, sí, no, tampoco, Lía, tu boda con pocos, bueno, no pasa nada, ya tenemos uno más, Lía, te falta uno, ¿verdad?, a ver, vamos a buscar a André, ese guapetón, churro peponazo, Lía, Lía, te vas a casar con daga, Lía, te vas a casar con daga, a ver, a ver, a ver, por eso vamos a buscarlos, ¿sí?, ajá, a ver, a André, debe estar por acá flotando con su magia, seguro, a ver, oye, parece que no está Lía, ¡sí, su caballo!, está su caballo, pero no está Lía, Lía deja su caballo, ay, perdón, ay, pero muy raro, ¿no?, si se puede hacer una misión sin su caballo, hay que descubrir luego qué le ha podido pasar a André, imagínate que Lía lo han secuestrado, lo esperará en otro video, oye, por cierto, ya que estamos aquí, ¿por qué no le preguntamos a Seba?, Seba, 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 Sebolla, Seba, Embeurias, Seba, 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 ¿y por donde se entra, en la casa este tipo?, por aquí, eh, por acá, por la oreja, por la Pero Lía Ay, ¿qué haces? ¿Qué haces? No puedes saltar un bloquecito Muy malo toda mi vida para el parkour No, puede ser Pasen, pasen, pasen Léa y Sebas, ya que estás aquí Léa acaba de entrar, queremos invitarte A la boda de Lía y Dagar ¿A la boda? Sí, sí, sí Y también queríamos decirte si quieres ser dama de honor De Lía y Dagar Oye, Mora, ¿puedes venir un momento? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, dime, dime No sé si sepas que anteriormente No sabes si anteriormente Lía me robó Realmente no sé si quiere aceptar, ¿sabes? Mira, mira, dice que te da este dinero ¡Hala, hala, hala! Pero que es mucho dinero Dice, dice, te está diciendo que si Acepta ser, te da dos más de esos ¡Ay! ¡Claro que sí, Lía! ¡Ve, felicidades! ¿Qué? ¿Cómo que no me Lía? ¡Ya está bien! ¡Acepta ser, que se ve, se ve, se ve! ¡Claro que sí! ¡Lía, muchas felicidades por tu boda! ¡Yolón, Mora y Dagar! Bueno, Sebas Te esperamos en la iglesia ¡Adiós! ¡Adiós! Lía, no te caigas, por favor Lía, salta bien ¡Dios mío! ¡No puedo saltar un bloque! ¡Dios! ¡No, si ya me di cuenta! Lía estaba al lado El de Nufar ¡Ay, Lía! ¡Ay, Lía! Pero Lía, al menos Aparte de que ya vimos que eres muy mala para el parkour Nos dimos cuenta que ya tenemos a tus dos damas de honor Aparte, miren, Nacho Así que Es momento de que vayas a alistarte para tu boda Y te veo en la iglesia ¡Mi toma! ¡Sí! Bueno, chicos Después de tanto Estamos auspiciando ¡Eh! La boda de Lía y Dagar Con muchos invitados, la verdad ¡Uy! Las flores del Epic Como dama de honor Parece que solamente faltó Sebas y Nacho Al final no vinieron Pero no pasa nada Porque este acto de amor se va a consumar Así que Lía ¿Aceptas a Dagar como esposo? ¿Acepto? ¡No acepto, insecto! ¡Dagar, aceptas a Lía como esposa! ¡Acepto! ¡Oh, la verdad que te amigas! ¡Acepto! ¡Uy! Está muy nervioso, está muy nervioso La persona, la persona Sí, está muy nervioso Pero bueno ¿Pero no puedes preguntar antes si alguien se opone? No, primero se pregunta Y luego si se opone se cancela todo Entonces, sabiendo la respuesta de ellos ¡No! Lía, mira a tu esposo Eh, bueno, tu casa esposo Alguien se opone a esta boda Porque el que se oponga a la boda se canse Nacho ¿Qué haces en la puerta? ¡No! 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 ¡No!